Muy bien, le damos la bienvenida a Franco Filippetti de EDUCAN, que nos acompaña en esta mañana aquí en la radio del canal de LECO. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal, Cecilia Andrea? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablábamos de esto de la adopción, ¿no? Y todos los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar un integrante más a la familia en este caso. Justamente, sí. La idea es charlar un poquito de qué es la adopción, independientemente de dónde elige uno adoptar un perro. Cuando hablamos de adopción es el hecho de generar un vínculo de parentesco con un perrito, la idea de incorporarlo a nuestra familia y hacernos responsables. Lo aclaro más que nada para no entrar en el debate si mejor comprar o si tal vez adoptar. Independientemente de eso, adoptar un animal ya es integral. Exacto. Y siempre es importante tener en cuenta a la hora de, justamente, integrar un perro a nuestra familia, qué estilo de vida tenemos nosotros. Si vamos a buscar un perrito más cachorrón, teniendo en cuenta que usualmente, cuantos más jóvenes es el primer periodo, requiere más atención, bastante más paciencia. Si vamos a buscar un perrito adulto, bueno, cuáles son las ventajas y las desventajas, que usualmente nos vamos a encontrar con un perrito que, bueno, ya conocemos su carácter, conocemos su tamaño final, pero que a veces tal vez vienen con algún comportamiento un poquito más arraigado. Con mañas. Podría decir, de forma criolla, si es verdad, la famosa maña que tiene el perrito tal vez adoptado, el perrito callejero, que sí que requiere más paciencia, modificar un comportamiento que viene arraigadito ahí, que a diferencia de lo que usualmente sucede con un cachorro. Sí, pensaba, Franco, que muchas veces no está asociado este término, ¿no? El de adopción con tenencia responsable, que es algo que uno, digamos, tiene que tener en foco todo el tiempo. ¿De qué se trata ser un tenedor responsable de un animalito? Bien, bien, es una buena pregunta. Uno generalmente trata, o lo ve como que la tenencia responsable está implícita en el acto de adopción, sin embargo, bueno, claramente uno ve que no sucede de esa manera. El acto de tenencia responsable, justamente de adopción responsable, le vamos a decir así, o por lo menos a mí me gusta un poquito más el término, es el hecho justamente de incorporar un animal a nuestra familia. Y es parte de nuestra familia, independientemente de las características propias de su especie, así que las necesita, es importante saber qué tipo de animal tenemos y cuáles son sus requerimientos. Es el hecho de responsabilizarnos desde el punto de vista económico, tener en cuenta que tener un perro bien es un gasto económico, porque no deja de serlo. En la atención veterinaria, en la alimentación, en los lugares cómodos de descanso. Bueno, el tiempo de dedicación, es súper importante saber que tenemos tiempo de dedicación, independientemente del espacio físico que tengamos, que obvio ayuda a tener un espacio más grande o más chico. Hay diferencias, pero sí que tiempo de dedicación de calidad, si lo sacamos a pasear, si compartimos tiempo, si lo sociabilizamos, si jugamos, si lo vamos a hacer partícipe de nuestras vacaciones o no. Claro, son muchos puntos a tener en cuenta. Exactamente. La gente llega, vos llegas a educar y consulta, bueno, esta es mi vida, y ustedes le proponen la raza que mejor cuadraría para esa familia, teniendo en cuenta el tiempo que va a vivir, ese animalito. Sí, por suerte, comúnmente los comportamentalistas nos encontrábamos más ya con problemas de comportamiento dentro de la convivencia. Que muchas veces tiene que ver con esto de la elección, de esa falta de compatibilidad que llamábamos nosotros a la hora de adoptar un perro, que uno lo hace con amor y de corazón, pero que tal vez esa raza o esas características, no necesariamente tiene que ser un perro de raza, pero sí de las características que tiene, no aplicaban, y eso genera problemas de convivencia y por lo tanto problemas de comportamiento. Sin embargo, ahora, por suerte estamos recibiendo, en general, dentro de lo que es el rubro del comportamentalismo, tenemos consultas sobre perros cachorros y la gente nos pregunta, che, ¿y qué raza me conviene? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ni bien lo llevo a casa? ¿Y cuándo comienza su educación? Eso, por suerte, creemos nosotros en Educan, que está pasando y se está viendo bastante más de que la gente se asesora previo a incorporar el perro a su casa como para saber eventualmente cuál es la mejor decisión. Claro, también imagino que otra de las consultas o otras de, no sé, de las dudas, por ahí no todo el mundo lo sabe, vos ya tenés una mascota en tu casa y vas a ingresar una nueva. ¿Ahí qué tipos de cuidados y de consultas hay que hacer? Totalmente. Muy similar a lo que sucede... Perdón, misma especie o otras especies, ¿no? Claro, tiene que ver con la compatibilidad. A veces uno también, en el furor del momento, adopta otro animal, no tiene en cuenta que el que ya está en su casa puede pasar un proceso de estrés. Por ejemplo, es muy, muy habitual encontrar perros adultos ya geriátricos o ancianos que uno adopta un cachorro con buenas intenciones y que eso en general puede generar... Enloquece la vida al otro. Los perritos más ancianos son mucho menos activos, en general han menos pacientes, les gusta dar muy más tiempo, tienen su rutina muy arraigada, como nos sucede un poco a todos cuando conformamos envejeciendo. Y el cachorro es otra cosa, ¿no? Claro, está con toda la energía. Ahora, Fernando, no sé, una familia, bueno, adopta un nuevo integrante, pero la verdad no tiene el tiempo para educarlo, para formarlo. ¿Vos te ocupás personalmente de eso? Bien, dependiendo, lógico, de la edad del perrito, que es lo que se busque, siempre se puede trabajar con un adiestrador y todo lo comportamentalista en general y armar un formato personalizado. Sin embargo, independientemente de que uno tenga más o menos tiempo, el cero tiempo no existe, o por lo menos nuestro punto de vista. Si no hay nada de tiempo para dedicarle, cuando la persona es quien va a convivir con el perro, es prácticamente imposible generar una convivencia. Otra cosa es decir, che, tengo menos tiempo para educarle que esto puede hacerlo o esto no puede hacerlo, o no tengo el tiempo para enseñarle a que no tire la correa o se lleve bien con otros perros, etc. Eso puede, siempre que hablemos de un perrito súper joven y que está recién conociendo el mundo, puede hacerlo un comportamentalista, pero la participación de la familia, aunque sea en una escala mínima, siempre es necesaria porque es la persona luego que se retira al profesional quien va a convivir con el perro. Para nosotros, el cero tiempo de dedicación, idealmente no adquirir un perro, que también es una opción válida. Franco, ¿qué importancia tiene el espacio, el hábitat, más allá del tiempo que uno le tiene que dispensar a ese animal? Bien, el espacio físico es una variable a tener en cuenta a la hora de tener un perro. A veces está muy sobrevalorado por una cuestión cultural o la idea que hemos tenido todos muchos años del perro, patio grande, perro grande, patio chico, perro chico. No es tan así, no es tan lineal, pero es algo a tener en cuenta. De todas formas, siempre es más relevante la calidad de tiempo de dedicación que la calidad de espacio físico. Yo he visto perros con problemas de ansiedad y estrés enormes en terrenos y quintas muy grandes. Por lo tanto, no es que está solamente vinculado a eso. ¿Problema de ansiedad? Claro. Sí, sí, sí. Perros que de repente decís, bueno, tengo un espacio muy grande, así que voy a traer un perro porque tiene para entretenerse y para correr. Los perros naturalmente son exploradores. La principal forma que tienen para desestresarse y conocer el mundo y estar relajados tiene que ver con el olfato. Por lo tanto, cuando vos tenés un perrito, aunque tengas, por decirte, 100 metros de fondo, el perro eventualmente en un momento ya se va a conocer prácticamente todos los espacios de la casa y se va a empezar a aburrir. Eso genera estrés, genera ansiedad y por lo tanto problemas de comportamiento. Claro, alguna raza también pensaba, ¿no? No sé, en el borde alcohólico es terriblemente enérgico y que vos lo tengas en un lugar muy pequeño. Digo, ¿qué le pasa a ese perro? Claro, en un espacio más reducido, ese tipo de problemas se van a manifestar probablemente a más temprana edad o en menor tiempo, sí, probablemente se manifiesten con mayor intensidad. A lo que me refería es, el patio grande facilita, ayuda en algunos aspectos, pero no es lo único a tener en cuenta. Probablemente un border collie, justo que nombrás la raza, que es un perro súper cognitivo, muy dinámico, muy inteligente y con muchos requerimientos, en general por encima de la media de la raza de los perros, si vos lo tenés en ese patio constantemente, vas a empezar a notar problemas de aburrimiento y por lo tanto problemas de mancha. Sí, lo dije, perdón, como una raza medio general, porque justo con el golden es como más familiar, es un perro bien de familia. Muy completo. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que por ahí se quedó sola y viste que todos le dicen vos necesitás un perrito, necesitás un perrito y por ahí son personas que, mayores o que no salen de su casa, un departamento. Y el perrito vive en ese departamento porque la señora no sale de la casa, lo tiene como compañía y el perro está ahí metido todo el santo día, no sale ni a pasear. ¿Qué pasa con esos perritos? Bien, a ver, en ese aspecto... Porque hay mucho de eso. Sí, pasa muchísimo. Tiene que ver con esta idea que tenemos nosotros del animal de compañía. El animal de compañía, cuando uno analiza un poco la frase, es la idea de que el perro tiene que adaptarse a mi estilo de vida independiente, a mí, tiene que acompañar independientemente de cómo sea mi vida. Cuando hablamos de un sujeto social, como es un perro, como es un animal que tiene características de su especie o como cualquier ser social tiene características propias, en realidad no aplica y eso genera problemas. No significa que una persona que por la situación en la que esté o que sea más sedentaria y tal, no pueda tener un perro. Probablemente lo mejor sea seleccionar un perrito tal vez ya de edad adulta, de tamaño pequeño, que se ajuste un poco más a una vida sedentaria, a una vida en un espacio más limitado. Y si la persona no puede por tiempo, una cuestión física, alguna limitación, dedicarle ese tiempo, es una buena posibilidad contratar un paseador o paseadora o alguna persona que pueda darle un servicio de recreación a ese perrito que no lo tiene con su familia. Está abogado dentro de ese... Sí, sí, totalmente. Es que eso, independiente, salvo casos muy excepcionales, pero independientemente de la edad y del tamaño, suele generar problemas en la convivencia para ambos sujetos, tanto para la persona humana como para el perrito. Bien. Bueno, me encanta porque Franco nos pone también a esto, a reflexionar. Si vamos a adoptar a una mascota, un perro, un gato... Bueno, el gato por ahí tiene otro tipo de actitud, ¿no? Pero el perro, sobre todo, Franco, responsabilidad, primero es lo que tenemos que tener. Totalmente, totalmente. Sin dudas. Muy bien. Bueno, agradecerte, como siempre, la visita por acá. Si querés, la gente de la tele tiene al pie de la imagen los datos, pero si querés, contanos vos dónde te pueden encontrar. Bien. Idealmente, a través de redes sociales, figuramos como Educantandil. Súper importante, conozcarnos como Educantandil, porque Educant es una empresa que hay varias delegaciones. Yo lo nombré mal, digo Educant, decía yo. Es Educant. Educantandil. Se escribe igual. Es un juego de palabras. Exactamente. Entonces, claro. Tanto en Facebook como Instagram o la página oficial, y si no, al 2494-5258, que es el número de la empresa. Bien, agradecemos porque aquí alguien nos dice, ¿cómo hago con él? Dice, me roba la cama. Se llama Sino, el perrito. Bueno, no, te quiero decir que nunca te la robó. Vos un día dejaste que él se subiera, que el tipo se parapete ahí y dijo, esto es mío, está cómodo, está calentito. Muy probablemente. Muy probablemente haya sucedido eso, porque los perros en la naturaleza no duermen en camas. Exactamente. No, pero buscan el lugar más cómodo. Por supuesto. Están perdiendo mucho, digo, esto de estar más socializados, están perdiendo mucho de lo que ha sido su comportamiento a lo largo de su vida, ¿no? Bien, eso, lo que es la antropomorfización o humanización, que se llama, existe, existe, hay como mucha información capaz que da para un tema aparte. Sí, eso te iba a decir, a proponer el tema del perrijo. Sí, se puede, se va a hablar totalmente. El perro, es mi hijito, es mi hijito y el perro, mira, yo a veces veo que lo dice así, digo, entenderá. Sí. Porque lo miran como diciendo, soy tu hijo. Es un tema complejo, porque siempre están los extremos, está ese extremo y está el otro extremo, que es la objetualización, de que es mi objeto, lo ato y hago lo que quiero. Claro. Es difícil encontrar el punto intermedio, se puede, se puede lógicamente, pero bueno, sí, da para debatirlo, capaz que en otro encuentro. Muy bien, lo vamos a charlar. Gracias, Franco, como siempre, muy amable. No, por favor, gracias a usted. Franco Filippetti, bueno, él es adiestrador profesional. Vamos al cierre. Gracias. 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 Gracias.